Son las 2 y van las 3 1 Aunque el popular dicho afirma que sin maíz no hay país y se ha reconocido en numerosas ocasiones su importancia para los mexicanos no solo por ser la base de la alimentación desde tiempos prehispánicos sino por la manifestación cultural que representa este grano básico se ve amenazado desde diversos flancos según cifras del primer informe de gobierno de la actual administración la importación de maíz ha aumentado en 136.7% al pasar de 7.3 millones de toneladas en 2009 a 17.2 millones de toneladas en 2018 pese a que la producción de este grano en México se ha mantenido estable en los últimos 10 años con un promedio de 23.6 millones de toneladas al año 2 A principios de la década de los 90 un joven chef australiano llamado Bill Granger tuvo una idea brillante ¿Por qué no untar aguacate en una rebanada de pan? Casi tres décadas después de ese experimento exitoso la larga y a veces bizarra historia del aguacate ha alcanzado un nuevo y posiblemente controversial momento decisivo debido a que el cambio climático está amenazando el lugar de la fruta en los menús de brunch algunos científicos se están preguntando ¿Por qué no modificamos su ADN? Un grupo de científicos en Estados Unidos y México anunciaron haber mapeado las secuencias de ADN de varios tipos de aguacate incluyendo la popular variedad Haas es probable que esa investigación se convierta en la base de técnicas de reproducción y modificación genéticas diseñadas para producir aguacates que puedan soportar enfermedades o sobrevivir en condiciones más áridas 3. La Corte para el Distrito Sur de Tecas tiene testigos clave en contra del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yagicton Para enero de 2020 se prevé el inicio del juicio del también exsecretario de Egresos de Tamaulipas que buscará fincarle cinco delitos El 9 de abril de 2017 Yagicton fue detenido fuera de una plaza ubicado en Florencia, Italia Su detención se logró tras la ficha roja solicitada de la Interpol Tomás Yagicton de 62 años de edad fue extraditado a Estados Unidos el 20 de abril de 2018 En aquel país se le acusa de delincuencia organizada conspiración para ocultar transacciones y evitar reportes Fraude bancario Conspiración para importar marihuana y cocaína Y conspiración para lavar dinero